Este proverbio es similar al que hemos visto en el vídeo anterior. Juega en la cabeza de tres piedras en fila. Es turno de negras y juega ahí. Si blanco responde de esta forma, doble jane. Blanco debe jugar aquí para vivir y negro defiende. La diferencia, si negro omite esta jugada, la diferencia es muy grande. Ahora aquí hay mucho territorio y las blancas salen hacia el centro. Y en este ejemplo vamos a ver una variación del onalare yoseki, similar al que hemos visto en el vídeo anterior. Con la diferencia de que negras no juegan ahora el jane sobre la cabeza de dos piedras, sino que extienden. Y ahora negras juegan jane en la cabeza de tres piedras. Y este es el josepi. El josepi. El josepi. las blancas se han quedado territorio y a cambio negras tienen territorio por aquí y toda la influencia hacia el centro. Se entiende que esto es Yoseki, se han hecho las mejores jugadas en cada caso, aunque esto es una de las variantes, hay algunas más, y es un resultado más o menos equilibrado.